Hola, dímelo Rey, los dos juntos, aquí, los ensayos. Sí, qué chido, puedo decir, ya, corta la entrevista, cabrón. ¡Dacho, bebé, qué malo es ese tío! Pero ahora está muy pegado, tío, un guía, cabrón. ¡Eh, ya, ya! Yo nunca he la vida. Él sabe que él es mi papá. Es mi papá. Él lo sabe, papá, aquí estamos, papi, contentos. La química, el tarima, casi... Yo me acuerdo cuando él me dijo a mí, tú te atreviste conmigo a Santo Domingo de Corista. Y yo me fui para allá, papi. Y el que se sabía los temas de él era yo, todos los temas. Mejor Corista, me tenía que mandar a callar a Santo Domingo, papá. ¿Y sabe? Tú sabes, lo mismo va a pasar en el Madison, papi, lo mismo. No, tacho, la gente va a gozar, va a gozar, la gente va a gozar con Dary Jackin y Guillander, ¿verdad? Ya yo me senté con los Coristas y todo, le dije, yo me voy a quedar con el trabajo de ustedes esta noche. ¿Ah? ¿Le dices? Yo lo sabe, usted lo sabe. Cochi, peligrando. Él lo sabe. Yo lo sabe. No, no, el cochinoco, el cochinacayo, el mismo, ¿no? Tacho, yo estaba tirando unas anécdotas que no podemos tirar por ahí, pero... Cochi. Era, 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 era. Historia. Habrá la historia, mi gente. Habrá la historia, de verdad. Estoy muy contento, estoy bien ansioso. Nicky me puso a hacer una asignación, me dijo, Yankee, vamos a cantar todos los palos de nosotros desde antes. Y le dije, ya, ya. La verdad que Yankee no sabe que esa asignación para él, porque mientras yo no podía mandar, yo tenía que seguir cantando esta canción. Yo me la sé, yo me la sé de memoria muy, muy bien. Y ella la hace muy bien, que demonia. La había mandado, papi, y tal. Y ahí yo cantarla. Es yo, me dijo, me dijo. Es esta, es esta, es esta, y este. Y yo, ¿qué? Claro, Nicky, se me la pusiste dura. Sí, pero yo canto las partes de Notre Dame. Ah, sí, macho. Tienes que tirar de Notre Dame para yo la canto. Tirarte ese repertorio de, de, de entre sábana, que más, de Mujer y Berrea, a la combi, no puede faltar, que es el himno. Tu vaquera, y toda esa. Te quedaste besando. Te quedaste besando. ¿De dónde se va a querer, cabrero? ¿De dónde se va a querer, cabrero? ¿De dónde se va a querer? Aquí ya viene duro, viejo. Espera, viene 19, ven acá, vamos. Un tercer, pédense, pédense, pédense. ¿A qué? El que ya se salieron de la luz. Mira por los demás, por la luz de la luz. Ya veo la risa. Enrique, papi, ya rápido empezó a llorar la risa, rápido. 19. Es que... En enero. Es que tú quieras. 19 porque ahí es el 19. Más de eso. Los cangri, Arianky, Nicky Llama haciendo historia. Dándole a la gente lo que querían ver hace mucho tiempo. Mi gente, estamos activos. Activos, mi gente, no se pierdan. Dímelo papi también, que estamos activos aquí por el rico Choli. Sí. Vamos al Choli, mi gente. 17, 18, Puerto Rico. Y el 19, Arianky Nicky Llama en el Maiso. Estamos listos.